Bienvenidos a Sintesis Televisión, le informo que habitantes de San Juan Quixotepec invadieron más de 20 hectáreas de San Miguel Maninaltepec, aquí los detalles de la información. Habitantes de San Miguel Maninaltepec realizaron una protesta en el Zócalo capitalino con el objetivo de dar a conocer que el pasado 9 de junio fueron desalojados de sus tierras por un grupo de personas encabezados por el diputado Adolfo García Morales y el presidente municipal de San Juan Quixotepec, Adolfo Martínez López. Señalaron que los habitantes de Quixotepec invadieron aproximadamente entre 20 y 30 hectáreas, además de cortar el puente y destruir el camino que tenían como único medio de comunicación. El alcalde de San Miguel Maninaltepec, Jaime Garzón García, señaló que tienen una resolución presidencial de 1972 ejecutada en 1980, en el cual no tenían ningún problema con las comunidades porque tienen la resolución a favor de San Miguel Maninaltepec. En 2002, esta sentencia fue promovida por el recurso de revisión por la parte de San Juan Quixotepec, de igual forma confirmada a su favor en el 2003 y ejecutada en 2004, realizando una restricción a San Juan Quixotepec para acceder a sus tierras. Con imágenes de Marco Galán e información de Elsie Méndez, para Sintesis Televisión Oliva Francisco. Continúe informado a través de nuestro sitio en internet o bien en nuestras redes sociales. De igual forma, le recuerdo que nuestro semanario ya se encuentra en circulación. Gracias y hasta la próxima.